Tal vez el COVID no los agarre, pero que lo va a matar el hambre. Gustavo, señor presidente, y de representar a esa masa del pueblo dominicano que la tenemos trancada en su casa, y que tal vez el COVID no los agarre, pero que lo va a matar el hambre. Gustavo, señor presidente,